Dicen en la esquina que tú eres la mosca. Yo soy la mosca. Los que venden el periódico son la mosca. Los policías son la mosca. Los sacerdotes son la mosca. Dicen en la esquina que tú eres la mosca. Porque revoloteas sobre un flan en el que alguien hunde el dedo. Para sentirlo cálido. Húmedo. Yo soy Arisma C.O.T.E. Soy un joven cubano, nacido en La Habana. Patriota, futbolero, escritor. Fotógrafo, activista, disidente político. Un hombre muy sincero. Ese soy yo. Tenía mucho deseo de escribir. Y la verdad, no sabía cómo empezar. Y escribí un poema que se llama Marcha, Marcha. Que era sobre un gato que había en el barrio. Me gustaba leer. De chiquito siempre me gustó mucho leer. Desde que aprendí a leer, mi mamá me enseñó a leer. Y entonces ya yo disciplinadamente. Disciplinadamente, tomaba un libro cualquiera. En la casa no había muchos libros. Pero los que habían eran libros de narrativa, de ciencia ficción. Y yo me los leía todos. Julio Verne, cuento antologías de cuentos. Alguien que mete el dedo en el flan. Con la misma habilidad con que yo le meto el pen a la mujer que amo. Y ella lo disfruta. Abierta. Mojada. Por unos libros de Pablo Neruda que tenía en la casa. Me di cuenta que lo que estaba haciendo era poesía. Y decidí que quería seguir haciendo. Sentí que estaba haciendo algo mágico. Parece superficial y parece cursi, pero es algo real. Y luego de la magia pasamos algo poderoso. Y luego de lo poderoso pasamos algo peligroso. Que es en el punto donde estoy ahora. La poesía es un peligro. La poesía es un escenario de guerra. Así como yo lo asumo. Es mi alma. Y tú eres una mosca lamentándote de verme. Encharcando las paticas en la viscosidad de un flan. Donde otras moscas se hunden para saborear la felicidad. La misma felicidad con que yo me vengo dentro de la mujer que amo. Me gusta como la imagen de mi lírica, de mi universo poético. Logra penetrar al espectador y crearse un espectro, un universo dentro de su cabeza. ¿Qué inspiración guía? La Cuba. La Cuba de hoy. La Cuba contemporánea. La Cuba miserable, la Cuba de los bailes, la Cuba de ron, la Cuba de varadero. La Cuba de la marihuana, la Cuba de la cocajina, la Cuba de los solares en la Habana Vieja. La Cuba de la rumba, del bolero. La Cuba de Celia Cruz. La de Willy Chirino. La de Omar Oportuno. La de Rosetta Forney. Esa es la Cuba que guía mi poesía. Y es lo que me interesa. Y es mi manera de volverme y de usar mi poesía. Desde yo. Desde mi hilda. Dicen en la esquina que tú eras la mosca. Porque salió en el periódico. Y los periódicos de la Habana no mienten. Eso dicen ellos. Mi poesía es censurada porque es una poesía contestataria. Es una poesía real. Es una poesía que cuenta la Cuba miserable que vivimos. Es una poesía que la grafica. Que la hace visible. Y al gobierno, al régimen, le jode mucho. Ser artista en Cuba es complicado porque somos un país pobre. Somos un país subdesarrollado. Del tercer mundo. Aunque sacando las estadísticas. Tenemos como, no sé, 30 años de atraso con América Latina. Y 60 años de atraso con China. Encima de eso, tenemos al régimen cubano. Que se la va sostegando a los artistas independientes. Que no les permite espacios donde puedan publicar su obra. Y eso lo hace mucho más difícil. Los interrogatorios de la seguridad de Estado son horribles. No son como las películas. Son reales. Un cuarto sombrío. Un cuarto donde te están grabando. Donde te están grabando la imagen. Y te interroban, te coaccionan, te proponen cosas, te presionan. O sea, es muy jodido lidiar contra la policía política de un país. Estamos hablando de un individuo. Un escritor joven. Siendo perseguido por la policía política de un país. O sea, que cosa más loca es esa. Así es como funciona Cuba. Es un país muy loco. Mis enfrentamientos con la seguridad del Estado me han ayudado a ser mejor persona. A ser mejor individuo. A ser un ser humano. No, a ser más patriota. A ser alguien que ama mucho más a su país de lo que ya lo hacía antes. A creer en mi literatura. A saber que estoy sobre todo en el camino correcto. Eso es lo más importante de todo. Ha sido varios años de sacrificio. De sangrar, como decimos nosotros. Y... No sé. Estoy previendo el peor de los escenarios para la Cuba de hoy. Que es una Cuba en medio de un estallido social. Que está aquí. A la puerta de todo. Y temo por mi vida. Porque yo soy uno de esos tantos a los que la seguridad del Estado puede parar por la noche y darme un tiro. Frescamente. No me interesa dejar de hacer poesía. Y... No sé. Mi poesía es muy temeraria. Y hacerla es también tener un escudo. Un escudo que me defiende. Y si yo voy a hacer poesía es traicionarme a mí, traicionar a mi familia, traicionar a mis amigos. Y eso no puede ser. Mientras tanto... Yo sigo haciendo poesía. Tienen que matarme. Así que si eres una mosca, debes interpretar bien tu papel. Remangarte el pantalón. Meter las paticas en la mierda y hacer lo necesario para sobresalir. Porque si no, vas a quedar en el olvido. Vas a quedar como esas otras moscas que también revolotean sobre el flan que es este país. En el que ahora voy a meter mi pene. Para refrescarme. Gracias por ver el video.